Tenemos mucha información para compartir y desde el ámbito político, porque continúa la polémica por veda sí, veda no, de cara a las finales de la Copa y también a las elecciones del BPS. Sí, fundamentalmente la final de la Copa Libertadores, ¿no? Porque es el día que coincide. El Frente Amplio definirá el lunes, en coordinación de bancada, si acompaña o no la propuesta del senador Colorado Germán Coutinho, como decíamos ayer, de eliminar por única vez la veda electoral en el marco de las elecciones del BPS que coinciden con la realización, como bien dijo usted, de la Copa Libertadores, prevista para el sábado 27. Bueno, fuentes de la coalición de izquierda informaron a BTV Noticias que en su mayoría acompañan la propuesta del legislador Colorado, pero agregarán que la veda se mantenga en aquellos clubes con cantina que funcionarán como circuito electoral al otro día, justamente, en las elecciones del Banco de Prohibición Social.